Hola, buenos días. Esta es Panorama Panaderos, una revista que trata del sector del mundo del pan. Aquí tenéis, es una edición con cuatro ediciones al año y la revista y la página web Pan de Calidad. Aquí tiene reportajes, entrevistas con panaderos de renombre y recetas y bueno, pues todo lo que quieras saber sobre el mundo del pan. ¿Nos cuentas hace cuánto nació la revista? La revista nació hace más de 30 años. ¿Y cómo se les ocurrió ofrecer una publicación tan especializada? Pues la feria del pan, es la feria del pan, la pastelería y la repostería, entonces no podíamos faltar. Panorama Panaderos tiene que estar en todos estos sitios y eventos. ¿Y qué información podemos encontrar tanto en la revista como en la web? Pues podéis encontrar recetas, entrevistas, podéis encontrar reportajes técnicos sobre todo, por ejemplo, de la masa madre. Está muy de moda ahora eso de la masa madre. Sí, sí está de moda, sí. Como se ha hecho el pan siempre. Entonces hay que retomar un poco las viejas costumbres. Y bueno, y si nos puedes contar lo mejor en estos años que tienen con la revista, un poco eso, cómo se ha movido el sector, no sé si hay alguna tendencia particular que tenga ahora. Pues ahora parece que mejora, parece que mejora. La feria está siendo un éxito y va muy bien. Muchas gracias. De nada.